El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en un aniversario más del accidente de la mina de pasta de Conchos, se pedirá a la empresa que haya una expedición para sacar los cuerpos y entregarlos a los familiares Manifestó, que en este tema, todo lo que signifique hacer justicia y dejar en libertad los procedimientos para que las autorizadas Resuelvan, lo vamos a hacer, estamos en condición de no litigar en hechos que obstruyan la procuración de justicia Yo he planteado, sobre este caso que no se descarte incluso el que mediante una decisión involuntaria, concertada, la empresa lleve a cabo Una exploración para sacar los restos de los mineros que quedaron atrapados en la mina y sacar los restos de Los fallecidos y eso ayudaría mucho en la reconciliación de las partes y la nacional En su tradicional conferencia de prensa mañanera desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional El jefe del Ejecutivo puntualizó que especialistas puedan opinar y se Hagan excavaciones y se rescaten los restos de los fallecidos Es curar heridas todo lo que hagamos en ese sentido Y todo lo que podamos hacer va a ayudar en la reconciliación Con la reconciliación estamos dispuestos plantearlo a la empresa para que profesionalmente Técnicamente y científicamente se analice la posibilidad para la reconciliación Subrayo Dijo que independientemente de la impartición de justicia D. La reparación de los daños para los familiares Lo más importante son los restos de sus familiares Es el tenerlos ese Es el sentimental general